¡Qué bien que la hizo Aguirre! Es un monstruo, es un rayo, ¡qué bárbaro! Hoy vamos a hablar del zorrito Aguirre por supuesto, pero también de Oscar Pinto, que apareció sorpresivamente en el once titular, recibió la confianza del Chicho Salas y supo estar a la altura. El que se empieza a agarrar a cabezazos es Benavente porque le tocó volver al banco de suplentes y el equipo ganó por goleada. ¿Cómo es que Chicho Salas ha hecho mejorar tanto alianza? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. ¡Ey! Antes de comenzar quería contarles que ahora soy parte de la familia Betcris, casa de apuestas con 15 años en el Perú y que además cuentan con Ronaldinho como embajador de marca. Pueden encontrar apuestas deportivas, casino online y también caballos. Los pagos se realizan en menos de 30 minutos y tienen servicio de streaming en la plataforma. No esperes más y únete a Betcris. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Hay rivales accesibles, hay rivales fáciles y después está la San Martín. Me sorprendió muchísimo el bajo nivel de los Santos. Estábamos acostumbrados a que sin importar cómo le fueran el campeonato, la San Martín siempre fuera un rival muy complicado de vencer. Puedo recordar muchos partidos épicos contra ellos. La verdad es que este año son un desastre. Una lágrima en defensa, en el medio campo y en ataques completamente inofensivos. Un rival al que alianza con bajas y sin pisar el acelerador termina arrollando 5 a 0. Lo cierto es que el equipo del Chicho Salas viene demostrando cosas muy interesantes. Me sorprende mucho cómo el equipo levantó de manera inmediata y en el nuevo esquema del Chicho Salas encontró lo necesario para volver a pelear el título nacional. Alianza por plantel estaba en la obligación de luchar por el bicampeonato, pero en los últimos partidos del Aera Bustos estaba tirando todo el año por la borda. Con un esquema repetitivo, con jugadores a los que no se les caía una idea y qué bien le vino al equipo este cambio de mando. Hoy el Chicho, como sabemos, no pudo estar presente en el banco de suplentes porque lo expulsaron en el encuentro contra Melgar. Pero hoy el equipo continuó teniendo su identidad. En el partido contra Melgar habíamos mencionado lo importante que fue la presión alta de alianza para encontrar el gol de manera rápida, inmediata. Hoy contra San Martín volvió a ocurrir lo mismo, siendo que los equipos en el fútbol peruano no están acostumbrados a que los presionen, a que los vayan a buscar desde el comienzo del partido. Son muy pocos los equipos que lo intentan, por ahí se me ocurre Sporting Cristal, quizás Melgar en su momento, pero paro de contar. No es una práctica muy común en nuestro fútbol. Y al Chicho Salas le gusta la intensidad. Por lo mismo cambió el sistema de Bustos de un 4-4-2 a un 4-3-3. En el arco sale el Mono Campos y la pareja de centrales serán Jordi Vilches con Pablo Míguez, que reemplaza a Cristian Ramos que está lesionado. Por derecha Peruzzi, por izquierda Rich y Lagos, y en el medio campo Bayón como volante ancla, como interiores Conchi y la bandeira, con mucha libertad paría al ataque y eso ha hecho mejorar bastante alianza. Sobre todo que como interiores, tanto Pablo como Jairo apoyan en la marca, presionan bastante y provocan el error rival. El tridente ofensivo buscaba variantes ante la suspensión de Barcos y Arley Rodríguez. En este 4-3-3 se juega con dos extremos bien abiertos y con un 9. Ante la ausencia de Hernán, entró el zorrito Aguirre como único punta, y por las bandas, iba Aldair Rodríguez y por el otro sector, sentaron a Cristian Benavente para que ingrese Oscar Pinto. La presencia de Pinto uno podría suponer es por la bolsa de minutos, pero no es tanto así. Lo que pasa es que en el partido pasado ya habíamos visto la intención de Salas de tener un equipo con mucho pressing, y en este aspecto a Benavente no se le daba bien. Había mencionado que a Alianza no le salía del todo bien la idea, lo cual era lógico porque el equipo recién empezaba a acostumbrarse, pero había mencionado esto, que habían futbolistas que no llegaban a estar en el lugar adecuado para ejercer una presión correcta, y definitivamente ese jugador era Benavente. No siempre estaba en el lugar adecuado para ejercer la presión, y siendo un volante por banda tampoco le da mucho apoyo a Richie Lagos por ese sector. Además, en la parte ofensiva nos dábamos cuenta que Benavente era el más inofensivo. Quizás jugar por la banda no le viene bien, pero en el esquema del Chicho, o juega por la banda o no juega, y en este caso prefiere darle la oportunidad a Pinto, un futbolista que conoce más la posición, que no ha tenido tantas oportunidades en el año, pero que justamente lo pone para buscar más intensidad por el sector izquierdo, para que genere desequilibrio encarando, y de Iapa sume la bolsa. De la inclusión de Pinto y su rendimiento vamos a continuar hablando más adelante, pero tenemos que hablar del gol de Alianza porque llegó de manera muy rápida. Apenas a los 8 minutos se ve nuevamente el trabajo del Chicho Salas. La San Martín encuentra la pelota en el medio campo, intenta dar salida, pero Bayón va a presionar, intercepta la pelota, la cual encuentra Pablo Lavandeira, que rápidamente mira hacia adelante y encuentra al zorrito Aguirre desmarcándose. El uruguayo le saca provecho a la presión de Bayón, manda un pase de tres dedos, que un defensa de San Martín se tira para interceptar, parece que llega pero la pelota pasa de todas maneras. El zorro va a quedar mano a mano ante el arco de los santos, y para seguir agrandando su leyenda, marca el primer gol del partido. Segundo gol en la liga y tercer gol en el año para Wilmer el zorrito Aguirre, que siempre mencionamos es uno de los goleadores históricos del club, y continúa escribiendo su nombre en letras doradas. Algunos, ingratos y que de fútbol saben poco, me lo querían retirar a Aguirre porque en la apertura no le estaban yendo bien las cosas, como si no supiéramos que el zorrito se guarda para la segunda mitad del año, en el 2021 fue lo mismo. ¿Cuántas veces me lo han querido retirar a Wilmer y él siempre responde con goles? Estuvo en los momentos más feos, siempre remando y trabajando para construir los buenos momentos, aquellas oportunidades donde nos regaló goles inolvidables y también campeonatos nacionales. Larga vida y eterno respeto para Wilmer Aguirre. Quizás algunos no lo dimensionen, pero Wilmer es una leyenda viva del club que tenemos la oportunidad de todavía poder disfrutar. El partido va a continuar con un Alianza dominante ante un equipo poco agresivo, no tiene capacidad de respuesta a la San Martín, no tiene cómo hacerte daño. La presión de Alianza, mucho más suave que contra Melgar, es suficiente para poder anularlos. Se entiende por qué están peleando el descenso. A los 34 minutos, Alianza encuentra el segundo gol en un penal. Va a ser el primero de tres que se cobren en la noche. Y la verdad es un penal escandaloso. Una mano completamente estirada del jugador de la San Martín impacta la pelota. No había absolutamente nada que reclamar. Y ya si el árbitro no cobraba eso, era un escándalo. Un equipo muy torpe la San Martín, que no solamente defiende mal, sino que también te regala penales. Aldair Rodríguez pide la pelota porque ha tenido muy poco gol en el año, vaya sorpresa, y defiende muy bien. Con gol de Aldair nos vamos 2 a 0 al descanso, al igual que con Melgar, en un encuentro que estaba recontra encaminado. Como les había mencionado, San Martín no tiene con qué responderte. Ya para el segundo tiempo, Jordi Vilche se va a ganar una tarjeta amarilla, que lo deja suspendido para el próximo encuentro ante Lavallejo en Trujillo. Baja importante, considerando que Jordi siempre es el tipo más sobre en la defensa. A los 57 va a haber otro penal para Alianza, un agarrón absurdo de un jugador de San Martín. Terminan cobrando el segundo penal de la noche, que Pablo Lavandeira no va a dudar en convertir en gol. 3 a 0 ganaba Alianza en un partido sencillísimo. Además, la San Martín, por doble amarilla, va a haber expulsado a Gonzalo Verón, jugador argentino que aunque no lo crean, es millonario, porque resulta que años atrás firmó contrato con Independiente de Avellaneda, cuando su carrera estaba en un mejor momento, claramente, pero tuvo un problema porque no le pagaban el sueldo, y terminó llevando a juicio a este club. Muchos años después, la justicia le dio la razón, y sentenció que Independiente de Avellaneda tenía que pagarle 5 millones de dólares. En consecuencia, el rey de copas verá embargado sus derechos de televisión hasta que le puedan pagar esa cifra. Así que el tipo ya tiene la vida resuelta. Incluso podría comprársela a San Martín y regresarlo de vuelta a primera porque está claro que van a descender. Pero bueno, después de ese dato completamente random, continuamos con el partido que, como les dije, fue un festín. Y al equipo de la Universidad San Martín siempre se les ha dicho que son los santos, pero estos jugadores, más que santos, parecían huevones porque no se cansaban de hacer penales absurdos. El primero con una mano extendida, el segundo por agarrar un rival en el área, y el tercero con una falta completamente absurda sobre Pinto. Ya parece que ni siquiera querían jugar los muchachos. Pinto desbordó por el sector izquierdo, se comió una patada, y ganó un penal para que Jairo Concha se pare a patear y marque el 4 a 0 de la noche. Más que hablar del penal de Concha, que pues ya a estas alturas no tiene mucho sentido, bien por Jairo, penal bien pateado, hay que hacer paréntesis para hablar de Oscar Pinto, que empezó el primer tiempo algo timorato, intentando encarar pero no le salía del todo bien, pero siempre participativo, yendo al frente, aprovechando la confianza que el Chicho Salas le había dado, ya en el segundo tiempo se soltó más, pedía la pelota, enganchaba, casi le sale un golazo, hay una acción de Pinto muy buena, me habría encantado que entre porque se lo merecía, estuvo haciendo un partido muy bueno, en el que siento termina complicando a Benavente, que veía todo desde la banca, porque se nota que Pinto conoce más la posición de jugar por la banda, y entiende mejor lo que el Chicho Salas le pide, la presión alta, hacer el recorrido, porque al menos a mí me queda claro, que si hay algo que el Chicho Salas no soporte en sus futbolistas, es que no sean intensos para ir a marcar, que no sean intensos para recuperar la pelota, y en ese aspecto, Pinto le saca una ventaja importante a Benavente. No nos quedemos con esa acción del casi gol de Oscar Pinto, que pudo haber sido muy bonito, me parece un futbolista con muchas ganas de brillar, que tiene con qué hacerlo, y por lo mismo no entiendo cómo estuvo tan relegado todo este tiempo con Carlos Bustos. Yo recuerdo que en el video de Cantolao que quería agarrar a cabezazos la pared, decía, no puede ser que Pinto sea tan malo, como para no poder sentar al caballito hurtado. Y ahora que vemos jugar a Pinto, ¿alguien se explica por qué carajo para Bustos, caballito hurtado era mejor opción que este muchacho? Lo digo en serio, porque para Bustos, todos los partidos el caballito hurtado era el primer cambio, y con Salas ya ni siquiera aparece en la banca, porque no aportaba nada. Al Chicho le está yendo bien porque usa el sentido común. Algo tan simple como eso, entiende que Hurtado no está para jugar, y le da la oportunidad al que sí lo merece. De la misma forma, no se deja llevar por los nombres, y lo sienta Benavente, no solo por una cuestión de bolsa de minutos, sino porque a Pinto le sale mejor eso que él necesita. Y sí, algunos van a decir que Benavente juega mejor de segundo delantero, que no lo hacen jugar en su posición, porque es lo mismo que se ha dicho durante toda su carrera. Y lo cierto es que Alianza está jugando con un esquema de 4-3-3, y en un 4-3-3 no existe la posición de segundo delantero, no existe la posición de media punta. Benavente, otra vez, se ha quedado sin lugar en el equipo. Si no puede jugar por la banda, si no lo puede hacer bien como extremo, entonces no va a jugar. Y en el medio campo no puede sentar ni a Concha ni a la bandeira. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que Pinto ha puesto en un serio aprieto al chaval. Y como digo, esto de que Benavente no juegue en su posición es de toda la vida. Y a estas alturas, el tipo tendría que haberse perfeccionado como un jugador de banda, como en su momento Cueva lo hizo. Porque si quiero jugar, me tengo que adaptar a lo que el equipo necesita. No van a cambiar todo el esquema del equipo para que Benavente pueda jugar y brillar. Porque tampoco estamos hablando de Maradona. El tipo se tiene que adaptar al equipo y eso viene desde hace muchos años con la selección incluso. Si no juega por banda, si no aprende a jugar ahí, va a tener que acostumbrarse al banco de suplentes. Hoy Alianza hizo 5 goles sin que esté en la cancha. Pero de momento solo hemos hablado de 4. A los 65, Josemir Bayón le va a poner la pelota a la leyenda del gol. La historia del zorro continúa, la baja de pecho y define otra vez para anotar el 2 a 0. Hay que mencionar además que la defensa de San Martín es una lágrima. Pero con este doblete, Wilmer el zorrito aguirre ha anotado su gol número 100 con camiseta de Alianza. 91 goles oficiales y 9 en partidos amistosos. Disfruten al zorrito aguirre porque quizás en este momento no dimensionen que están viendo a una leyenda viva del club. Uno de los goleadores históricos de Alianza Lima todavía se encuentra en vigencia y es el zorrito aguirre, al que muy poco lo han valorado en el tiempo, pero él siempre ha estado ahí, desde los momentos malos, dispuesto a construir las épocas buenas. Alianza va a golear 5 a 0 en un partido al que le sobraron bastantes minutos. Una Universidad San Martín que definitivamente se ve a ir a segunda, es un equipo espantoso. Para que se hagan una idea, han recibido 10 goles en dos partidos porque la fecha pasada contra UTC también se comieron 5 goles. Alianza además recibe 3 penales a favor en un solo partido, que es la misma cantidad de penales que le han cobrado en todo el año. Pero siendo claros, los 3 penales de la San Martín fueron escandalosos. La verdad que sus jugadores, ya más que santos como dije, parecen huevones, pues no pueden marcar tan mal muchachos, de verdad. Por el lado de Alianza, hay que darle mérito al Chicho Salas que revivió al equipo, le dio un baldazo a agua fría y les dijo todavía podemos pelear y vamos a hacerlo. Cambió el dibujo táctico, le dio más vértigo al equipo, sentó a quien tenía que sentar y esa es la razón por la cual Alianza hoy está puntero del clausura, se vuelve a ilusionar con el bicampeonato, va a tener desafíos importantes contra la Vallejo en Trujillo que es una plaza dificilísima, va a tener que ir al Cusco, va a tener que ir a Ayacucho, en el camino habrán rivales como Muni y otros equipos más. Pero lo cierto es que Alianza recibió un segundo aire, una segunda oportunidad de vida y el ya que chichismo está triunfando porque Salas usa el sentido común y eso me encanta. Yo me estaba volviendo loco con Bustos haciendo ingresar a Caballito Hurtado de primer cambio, como si no hubieran mejores opciones. Hoy con Pinto nos queda claro que sí habían opciones pero que simplemente no las quería ver. Con Mora de interior parece que también podemos recuperar un jugador y justamente de eso se trataba, de hacer un grupo más amplio, de que las variantes puedan aportar y que no nos enfrasquemos en menos y menos jugadores haciendo los mismos cambios de toda la vida, apelando a poner más atacantes para ganar un partido porque se nos cae un gol del cielo. En Alianza había, o mejor dicho hay, material para poder exprimir mucho más que eso y Chicho Salas lo entiende bien. Este repunte es mérito suyo y continúa invicto como técnico de Alianza. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Ahora dime tú, ¿qué te ha parecido el partido de Oscar Pinto? ¿Crees que mereció oportunidades desde mucho antes? ¿Le puedes sacar el puesto a Benavente? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal de contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y como siempre, ¡Arriba Alianza!